La Secretaría de Turismo Federal, Claudia Ruiz Macié, se reunió con embajadores de México en cinco países de Europa, a quienes solicitó que consideren al turismo como un agente económico que capta inversión. Estableció que el turismo es un pilar fundamental de la agenda económica, por lo que se debe considerar la importancia que éste tiene para la atracción de inversiones. La Secretaría de Turismo agradeció el apoyo en las labores de promoción y cooperación en materia turística que se han llevado a cabo y destacó ejemplos para inversión en hoteles, hospitales, centros de convenciones o infraestructura aeroportuaria y cualquier otra parte que represente recursos para el país. La titular de la Sectur explicó las prioridades para la Secretaría de Turismo, como son la diversificación de los segmentos, la conectividad, la inversión y, desde luego, la construcción de un referente positivo más integral de México. La funcionaria federal subrayó que el turismo es una palanca para el desarrollo económico y el bienestar social de México, por lo que la cooperación en un mecanismo que ayuda al fortalecimiento y al posicionamiento del país de la propia industria. La secretaria recordó a los diplomáticos que en la pasada reunión anual de embajadores y cónsules celebrada en la Ciudad de México, se les entregó un kit con toda la información necesaria para la promoción y detección de posibles inversiones. Finalmente, los embajadores sugirieron algunas ideas para mejorar la promoción de México en sus países y se manifestaron dispuestos a trabajar conjuntamente con la Sectur para avanzar en imagen e inversión. Para Nuestra Visión Noticias, informó Adriana Gómez.